Hola amada familia, Dios les bendiga. Aquí estamos desde Argentina saludándoles y en este precioso tiempo de renuevo que Dios nos está regalando, queríamos compartir con ustedes esta canción. Espero que la cantemos juntos. Veo un árbol en el mar y a un monte caminar. Esos huesos vivirán, lo imposible se hace realidad. Hay esperanza hoy para el árbol que murió, al olor del agua reverdecerá. Cuanto más sea la oscuridad, el renuevo de mi Dios vendrá. Cuanto más sea la oscuridad, el renuevo de mi Dios vendrá. El renuevo vendrá. Lo que estaba muerto vivirá. El renuevo vendrá. Lo que estaba muerto vendrá. Veo un árbol en el mar y a un monte caminar. Esos huesos vivirán. lo imposible se hace realidad. Hay esperanza hoy para el árbol que murió, al olor del agua, al olor del agua, al olor del agua, reverdecerá. El renuevo vendrá. El renuevo vendrá. Cuanto más sea la oscuridad, el renuevo de mi Dios vendrá. El renuevo vendrá. El renuevo vendrá. Lo que estaba muerto vivirá. El renuevo vendrá. Lo que estaba muerto vivirá. Oh 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 El renuevo llegó, la muerte Él venció, es mi renuevo El renuevo llegó, la muerte Él venció, es mi renuevo Mi renuevo llegó, y mi vida reverdece hoy Mi renuevo llegó, y mi casa reverdece hoy Mi renuevo llegó, esta iglesia reverdece hoy Mi renuevo llegó, lo que estaba muerto vivirá Oh, 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 oh 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 Oh, oh, oh